hola mis tremendísimos amigos de youtube bienvenidos al cuarto capítulo los bateristas mexicanos que me influenciaron hoy nada más y nada menos vamos a hablar de yo creo lo voy a llamar el pegamento de lo que fue el todo movimiento de los noventas erróneamente yo lo tenía grabando ese disco particular no sabía que que no era que si era perdón este pero gracias a mi gran historiador y buen amigo y bajista en este vídeo tremendísimo mickey barajas me ayudó a aclarar esa confusión que tenía este bueno el baterista se llama jorge chiquis amaro que pues no no o sea si hay alguien que ha hecho bastante por la música de méxico y el rock mexicano yo creo es él como les dije es el pegamento de lo que fue todos los noventas o sea un chavo de guadalajara baterista increíble y ahora productor ingeniero este que también toca varios instrumentos está producido a bandas como fobia este víctimas del doctor cerebro la lupita la cuca tiro jam con manán guadalajara dentro de toda esa escena dentro de todo lo que se dio el movimiento en el df de los ochentas a los noventas compas con caifanes no 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 hay un buen documental y buen historial de él en youtube que les recomiendo que vengan por que vean porque está increíble o sea todo el trabajo que ha hecho o sea desde el trabajo también con televisa microchips sabes viendo cómo cómo se hace un arbolito alrededor del musical increíble en el cual ha marcado tanto su carrera bastante honrable lo que ha hecho y pues qué mejor que hacerle un tributo con una canción de fobia una de mis favoritas desde que la vidbo y la pila y dije ese pilero está perrísimo yo pensaba que era jay de la cueva pero no si si era jorge chiquis amaro aclara la deuda este y increíbles a su su técnica funky rockera sus buenos selección de fills y bueno uso de técnica este increíble no se habla mucho de él tampoco pero pues ni tiene por qué porque está reconocido en varios discos grammys increíble este entonces sin más tardanza muchas gracias de nuevo por seguirme en el canal suscríbanse este y comenzamos con la canción que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Un paso falso y se vuelve de cristal Como la fuerza del huracán Y el apetito que tiene cualquier predador animal Con la ponzoña de un alacrán Con la inocencia de un niño y bajo de la mano un puñal Mira en sus ojos y juegas un juego y verás Eres veneno vil Eres veneno vil Dicen que es como una máquina Nada se salva de una hembra tan voraz Dicen que es como una víbora Beso tras beso propaga su maldad Mira en sus ojos y juegas un juego y verás Eres veneno vil Eres veneno vil Eres veneno vil Dicen que no conoció el amor Dicen que tiene maldito el corazón Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Un paso falso y se vuelve de cristal Como la fuerza del huracán Y el apetito que tiene cualquier predador animal Una catástrofe natural Una catástrofe natural Tiene los ojos de fuego y corazón de metal Mira en sus ojos y juegas un juego y verás Oven Y Y Y Y Y Y Y Y Y El destino mío Eres veneno vil Y tu mordida es mortal Con tu sonrisa animal Eres veneno vil Eres veneno vil Y tu mordida es mortal Con tu sonrisa animal Eres veneno vil Y tu mordida es mortal